4.750.000 dólares Medio millón de dólares O sea, me están vendiendo la venida completa ¡Bueno! Esto es de Messi Review de casas número uno La serie donde yo y a veces mis amigos Hacemos review de, bueno, casas Porque nunca sabes lo que te puedes conseguir ¿Cómo tú vas a poner lavamanos en la esquina de la cocina, loco? Esto es un formato que hago normalmente por aquí Pero ahora lo traigo a YouTube bien editado para que todos lo puedan disfrutar Si veo que este formato tiene apoyo, estaré haciendo más Pero, hey, 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 tengo una oferta que hacer Si llegamos a 1000 sub en este canal, estaré sorteando una gift card de 60 dólares Para que te compres un juego que te dé la ganancia Somos un canal pequeño, apenas tenemos 84 suscriptores Así que tienes bastantes posibilidades de ganar Pero eso no es todo Si este video llega a 10.000 visitas, estaré sorteando una gift card de 30 dólares en Steam A todas las personas que comenten este video Así que, let's go ¿En qué lugar lo vamos a ver? Área Metropolitana de Caracas, Carabón Y con eso a ti, por favor Y con eso a ti, yo en eso a ti ¿Cuál es el argumento por el que vamos a empezar a poner eso a ti? Lo que pasa es que el pana que está aquí es de Puerto Pirito 20.000 dólares ahí, marico Como que 4 millones No es bolos, marico 4 millones de bolos son como... Son pocos, hazme caso Yo sé cosas Apartamento... Ok, 30.000, me interesa Avenida Avericó O sea, me están vendiendo la avenida completa Quiero la avenida entera Solo hay dos páginas, ¿ves? En Puerto Pirito, nadie vende Nadie vende ¿Cómo empezar la criticadera? ¿Cómo empezar la criticadera? ¿Cómo empezar la criticadera? Espera un momento, esta vez no vale 20.000 dólares Tiene 800 metros cuadrados 4 habitaciones y 3 estacionamientos Ajá, pero ¿y cuántos años? Ninguno Es verdad Ah, es que el cuarto estacionamiento Ah, el tercer estacionamiento es para mear y para cagar, claro La entrada No está malo No, no, hay algo que no me gusta Cada una de estas mierdas puede grafitear Esta verga no puede estar así O es ladrillo O le puedes poner las piedras esas Las piedras La chiqui 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 La fichi fichi La, la Esa es la que le pones Ok, perfecto Verga, así me parece la casa de mi abuela Esta es la casa de la playa Classic casa de la playa Ey, 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 ey Estoy incluido, ¿no? Oye Tiene sistema de seguridad Tiene sistema de seguridad Esta casa va dura, ¿ves? Mira ahí La misma foto de ese ¿También no viene incluido o no? Yo creo que sí Marecosa que la deja de una casa de 20.000 dólares Ah, tiene las mesas del liceo Ah, la liceo mesa Tiene la liceo mesa Wow Uh, parte de atrás Que hay dos Hermano Que la casa ocupa toda la La fosca Cuadra entera Ya va, y este punto de barrio no incluido ¿Ya no me foto? Escribela Mira Gordo maracu Hola, hola Quiero fotos de pato 20 entre la casa Un 7 a 10 Yo no lo dice todavía Le daría un 5 Pero está en Montepirito Ahora va a tumbarla Y hace una vez no va Ahí va, negocio Mentalidad de oro Está cerca de una clínica Y está cerca de dos colegios Es un bodegón La cantina y la mesa del liceo No se puede quitar Bueno, pero ¿quién dijo que para el bodegón hay que quitar eso? Yo le doy 4 de 10 Está muy experimentado Yo le doy un 7 de 10 Por las posibilidades Las posibilidades de negocio son una Si tú tuvieras que vivir aquí Tú irías ahí Bueno, no Oye, yo creo que no Bueno, ya va, espérate Hay un nido Son dos casas Si viene con los bloques Sí, me acabo viviendo Ah, siguiente vaina 4.750.000 Ah, pero es local, comercial Es la clínica de Puerto Light Tiene vigilancia privada Está bien ubicada Bueno, ahora Para los interesados Esto es una clínica de 4 millones de dólares en Venezuela Viene con los bloques No, las fotos desenfocadas Yo no te hace un video Solamente con esta foto Sí Espérate Porque todas las fotos desenfocadas Y además, porque tú tienes una pecera Eso no es un televisor Eso no es un televisor Creo que eso es un vidrio roto Marico, parece una pecera Pero está, está un poquí O sea, 4 millones de dólares Sí, está Especada Ay, eso es lo que todo mía, man No sé Dos, tres, un video de esta vaina De esta imagen Entonces siete videos 4.750.000 dólares Vale esta mierda Espérate Es un acercamiento Marico y todo desenfocada O sea Ya va, ya va Ya, ya, ya Pero tienes fibra Me ve haciendo bailes Y todo el porno hay aquí Hermano, pero 4 millones de dólares Puedes hacer una foto bien Una sola foto, te pido Ya va, no, no, no Yo he visto muchos videos Que empiezan así Espérate Marta, siempre me la salto O que era la única foto enfocada Es verdad, marico Toda la clica de Venezuela O sea, esto faunea Que eso no tiene sentido Porque todo va a ver como Es verdad Es la peor silla del mundo Mira, con esta persona Y esta pizza que está aquí Pero esto hace un video La señora mía con la clínica Que eso vale tanto Rayos eques ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Usted no lo entiende Son vallos equi, equi, equi Hermano, ni siquiera tiene cara No tiene rostro ¿Quién no lo entiende? Es una mujer Y esto es un bebé ¿Se supone? Espera, te estoy quedando Viviendo más cosas ¿Por qué es Navidad? ¿Y por qué se llama Cuarto Oscuro? No, ese es el de la foto Está seguro Si usted está embarazada Sospechada Estarlo, por favor No tengase dejada de la zona Y ahí hay... Una foto De una mujer embarazada Eso es lo que pasó con el bebé Sale así Hay una sucia Gente que trabaja en hospitales Por favor, ¿qué coño es faena sucia? El baño, el baño ¿Es el baño? ¿Tú cómo sabes? Porque yo trabajo en hospitales Mira, laboratorio ¿Por qué tiene la misma señora? Yo no entro aquí A mí me dicen Te vas a sacar la sangre aquí No, tú me vas a clonar Sí, está raro, ¿viste? Espera un momento Airbound Airbound Air enemy Esto es lo que suena en mi cabeza Cuando yo veo esta imagen Eso viene también Ella va La señora sale dos veces Confirmado que la señora viene ¡Ey! Ya va, ya va, ya va, ya va Tiene planta, tiene planta Ya eso no vale 4 millones de dólares Dani, sí vale Si no sabes, no opines No, no, no Hablando serio, nota Coño, como un 4 de 10 Es que 4 millones de dólares no vale 5 de 10 si viene un señor ¿Tú qué quieres hacer con el señor? Ya va, ya va Ahora seriedad La casa de verdad Marico, 85 metros cuadrados ¡No, va a 30 habitaciones! ¡No, va a 30 habitaciones! Te está dando el edificio entero 30 habitaciones y lo confirma Espérate Y 30 de condominio ¿Y si requieres aquí el atrasciente? Claro 10 dólares la habitación No, pero vamos a ver No vamos a insultar Exacto Edificio No está mal Por este apartamento En Caracas Te cobran 1500 dólares Esto no sé qué es Entrada 3 Este es el pipo-pipo El pipo-pipo Y es ascensor chiquito ¿Qué o qué? Ya, me rompí No me gusta que este estilo diferente de muero Sí, es extraño Ya va, pero porque estos muebles son los perros estos arrugados Son pucs Son los otros Los que parecen una toalla arrugada Viene con la radio Viene con la radio La radio de Lysen De Lysen Tenemos Tipo de sofá 1 Parece un champiñón Tipo de sofá 2 Un perro Tipo de sofá 3 Yo siempre me salto la parte del video Donde suele ser sofá Uf, eso sí es sofá 6 Uf, ya va No, 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 no No, no, no Verga, esto está para poner alguien aquí Luis, no todo es coger en la vida No estoy diciendo coger, se tanse, chico Ah, ok Tú solo piensas en coger La pregunta es ¿Y en la mano? Verga, es verdad Verga, otra vez Esta zona oscura está rara Ahí está la mano, ahí está la mano Ok, ok Viene con los imanes Señora, viene con este imanes ¿Qué va, perro? Viene con el perro Ahí se queda todo el sofá Samu, esa cama, ahí me da mucho tiempo Pero son 20 habitaciones Porque cada habitación son para 40 personas, ok Es una cama matrimonial y una tuitera Del closet Porque algo ocultarán en el closet Ahí están los perros muertos Ok, cocina A ver, ah, perdón, cocina Bueno, depende del día Depende de lo borracho que venga Puedes ir a cocinar a un baño A ver, haz de baño No, no, ya va Pero, ¿por qué coño de la madre Hay una puerta y aquí hay cerámica? Ey, ey, ey Cama sexo Mira, esa es la imperdonable Esa ha visto cosas Esa no suerte Aquí hemos visto casas Más caras con cuartos muy feos Un momento Uno, dos Vamos a ver, sí, vamos a los 30 ¿Dónde? Ah, verga Hermano Por eso es que son 30 habitaciones Para que tengan diferentes habitaciones para grabar Una cosa, puerta fea Es el puerto de Mocent ¿Quién es piscina? Autobogán Piscina para personas y piscina para figui, está bien ¡Epa, epa, epa! ¡Cantcha furvo! ¡Cantcha furvo! Ahora sí vale 30 mil ¡Hermano! Ahora sí vale 30 mil Y es la última foto Ok, está bien, ¿no tienes 30 cuartos? No tienes 30 cuartos Sol, celeste, blanco, celeste Mano Sol, celeste, blanco, celeste, furvo ¿Esto es de Messi? Vamos a contactarlo Quiero... Aguanta, esto es Messi Vale, contactalo Contactalo Ok, no tienes 30 habitaciones Pero tiene la cacha furvo de Messi Pero es que tiene esta la amarilla La bandera argentina Es verdad ¡Epa, epa, epa! Medio millón de dólares Pero hay que leer Nos están vendiendo en la avenida América del Puso Es toda la avenida América Prefucia América Prefucia El prepucio de América Que son 350 metros cuadrados Cuatro habitaciones, tres estacionamientos Pero no tiene baños ¡Ah, no! ¡Tiene cinco baños! Esta gente no lo anime Por fuera Es que todos por fuera son... ¿Tiene gym? Bueno, gym, cuatro baños ¿Qué coño? Coño, senda a cocina, ¿ve? ¿Tú sabes lo impractico que es una cocina blanca? Sí Yo tengo una cocina blanca Y se... ¡DEMASIADO! No parece que fueras a cocinar, parece un hospital Parece, sinceramente, una cocina ya hecha de los cintos Sí La cocina del background ¡Epa! ¡Mierda! ¡Mierda! Pero eso no es parte del apartamento, es el living room Esto es un parque que es en la avenida Sí, sí, es que esto no parece un acaso No, no O sí es Marico, es un apartamento ¿Quién vive en esa mierda? Alguien con lechería, bro Ah, porque es Han Suátegui Ah, claro, y mira Claro, 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 claro Ahora sí Hay ceniceros, me gusta, me encanta Con un control de DirecTV Es verdad, yo pensé que era un cigarros ¿Qué cigarros de tamaño? Lo que pasa es que ustedes no fuman lo mismo que yo La gente, ya va La gente que duerme en esa cama tira mal ¿Sabes por qué? Porque tienen el sofá del cuqueado El que tiene el sofá en el cuarto tira mal No tengo sofá en el cuarto, ¿no? Ya, espérate un momento Se me jodió Se me acaba de joder, se me acaba de joder la casa Tiene un cuadro de lávila Eso no es lávila, eso es una montaña Ah, no, ¿qué es eso? El cerro al Olimpo Es una montaña Ah, ya vas, es la aquí La mejor casa del Olimpo La mejor El cerro para acá O sea, esto es literal Lo que se ve desde la ventana de mi casa Y yo Es el Olimpo Ey, muy buenas a todos Guapísimo Parquecito Padolfo Coño, sí Coño, tamaño mío Yo, yo qué, pues Yo como la foto de Alec, mi chiquito Ey, ey, ey Ey, ey, ya va Ya va Si vas a flexear, no flexes tanto Si vas a flexear, tenés en dos puestos de estacionamiento Ey, ey, ey Cuidado, cuidado No hay más fotos Coño, esto fue un 5 de 10 No, 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 pero es que hay un problema Hay 5 baños, yo no mínimo Los baños te dicen mucho de la escasez Es verdad Más que la cocina y más que los cuartos Entonces, no me gustó Es que ya va Lo que pasa es que los lexos de los puestos de estacionamiento Ah, gente Procede a irse Ella y el que está aquí atrás haciendo ruido Y la mascota ¿Con qué música los dejo? Arturo es música de 10 horas Lo siento El pollo más crujiente y más sabroso Pasa por Arturos ya Arturo es música de 10 horas Y los panes que no saben agarrar el buro Sí, sí, es verdad Si tú quieres el pollo más crujiente y más sabroso Pasa por Arturos ya Esto es bueno Esto es bueno, te lo han informatado ¿De dónde? Informatado Pero bueno Informatado Bésense